Una persona fue encontrada calcinada luego del incendio que afectó a una vivienda en el sector de colonias extranjeras en Copiapó, siniestro que se originó la madrugada de hoy. El día de hoy, alrededor de las 4 de la tarde, la Fiscalía Local de Copiapó tomó conocimiento de que en el sitio del suceso se habría efectuado un siniestro en el cual se dispuso la concurrencia de personal de la OCAR y además concurrencia de la Brigada de Domicilios para investigar los hechos en materia del siniestro. Con la agilidad de carabineros y bomberos se logró controlar el fuego, esto fue a una y media más o menos, pero a las dos y media, tres de la mañana ya estaba todo controlado, con el gran problema de que no teníamos agua y a la vez los focos de la calle, oscuro, todo oscuro. El cuerpo fue descubierto cerca de las 13.30 horas por la pareja de la víctima, quien dio aviso a carabineros. Cuando llegó el caballero a tipo una y media de la tarde, al entrar el se percató que algo había arriba, e incluso faltaba uno de los perritos y uno de los hijos dijo que aquí está el perro y el dueño que también en ese momento había llegado, no dijo que es una persona. Muy lamentable, muy lamentable lo que sucedió porque supuestamente esto debe haberse solucionado anoche porque seguramente a alguien se le fue esa de no controlar o no revisar bien por todos lados. La BOCAR se encuentra realizando los peritajes correspondientes para determinar cómo se inició el fuego. Estamos trabajando en el inmueble, tanto en el primer nivel como en el segundo, en el cual se encuentra sinestrado, y estamos analizando y levantando diversas muestras para establecer si fue intencional, fue accidental, o hay alguna señal o indicio o evidencia que nos puede indicar la persona a quien provocó el incendio. Se están levantando las muestras y se está haciendo un trabajo metodológico para poder esclarecer el delito. Está trabajando el CEP, el CEP, el CEP, ayudó las cámaras, sin embargo, se está trabajando conjuntamente con la PDI para que pueda llevar la línea investigativa en cuanto a los videos y también del sitio del suceso, ya que es un trabajo en conjunto. Un lamentable hecho que se deberá esclarecer con las investigaciones que realicen la BOCAR y la Brigada de Homicidio de la PDI.